Un cantante de Narcocorridos llamado Tony Orozco fue asesinado este martes en plena madrugada cuando salía de un restaurante del estado de Colima, en México, y su acompañante fue herido mientras que se informa que su novia logró salir ilesa del ataque porque corrió a resguardarse. Según lo reportado por varios medios de comunicación como el portal del periodista Paco Sea, todo sucedió al momento de que el cantante de Narcocorridos llamado Tony Orozco había acudido a cenar junto a un amigo y su novia, quienes fueron víctimas del ataque bien al salir de la comparsita en Avenida Constitución de la capital de Colima. El joven acribillado aparentemente por un grupo del crimen organizado respondía el nombre de Antonio Tony Orozco, también conocido como El Exuberante, quien apenas iniciaba su carrera musical como cantante de Narcocorridos, también llamados tumbabélicos, composiciones que hablan de violencia. Aparentemente, antes de ser asesinado, Tony Orozco habría estado compartiendo historias en Instagram sobre su tranquila cena junto a uno de sus amigos y su novia, quienes resultaron ilesos del ataque, sin esperar que al salir del lugar serían atormentados por una banda criminal, quienes dispararon con un cuerno de chivo. Aparentemente, según se informa, al terminar de pagar la cuenta de la comparsita, el cantante de Narcocorridos junto a su novia y un amigo abordaron el vehículo deportivo del intérprete, cuando de pronto hombres armados se les emparejaron en un vehículo y desde allí dispararon varias veces contra el automóvil de Tony Orozco. Al momento de la ráfaga de balazos, realizada con armas conocidas como cuerno de chivo, la novia de Tony Orozco alcanzó a bajar del coche y corrió a resguardarse, resultando ilesa del ataque, mientras que el acompañante del cantante fue herido, pero el intérprete no corrió con la misma suerte y murió. Tras el ataque se habría dicho que el amigo de Tony Orozco habría sido herido, pero después se supo que junto con la novia del cantante, también resultó ileso, por lo que las autoridades llegaron al lugar del incidente para cordonar el área y realizar el protocolo de seguridad correspondiente. La novia de Tony Orozco y el amigo dieron parte a las autoridades quienes acudieron a proceder al levantamiento del cuerpo del exuberante, quien aparentemente habría recibido amenazas por el género musical que interpretaba, sin que dimensionara lo que estaba a punto de sucederle. En su cuenta de Instagram, Tony Orozco compartía detalles de sus presentaciones y proyectos, y lo último fueron imágenes sobre su cena, horas antes de perder la vida a manos de hombres armados, quienes le dispararon con armas AK-47, pues encontraron casquillos en el lugar del asesinato. Un fuerte operativo se montó en la zona del ataque, por lo que las autoridades no han informado si ya se cuenta con personas sospechosas detenidas por la muerte del cantante de narco corridos, cuyo cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para realizarle la necropsia de ley.